Venga, el Josemi, por San Pico Paco ¿Vamos, Sanje Sánchez? Por San Pico Paco, ¿has visto al águila aquí dibujando a tu guapa? ¿Has visto dónde está...? Madre mía, me he perdido ya Ya, yo no sé ni a dónde... Yo creo que hemos jugado a este mapa tres mil veces Tres mil millones de veces Me quitaré vida Puto gotiquín, ¿no hay aquí? Ven, está aquí el Josemi Nada, paso, paso Tengo aquí uno también Verdad, era mentira, era para joderte A ver... Bueno, aquí no hay nadie de momento Que no, no hay nadie ahora, espera A ver cómo salen todas las alcantarillas, de repente Hay uno abajo, yo sí que lo he visto Abajo a la derecha Voy a crear... Voy a intentar dar... Voy a crear nada, ¿eh? La super vuelta Que alucino, tío, con San Pico Paco, en serio, no veo a nadie Voy a crear un to' la cabeza, tío Tiene que estar... No, ya, lo he rematado Que hijoputa, ¿eh? Que cuando me partes Necesito algo, ¿sabes? Tengo todo el puto pueblo en el viento Me revienta, me revienta Sube, cabrón Me gustaría que eres elías, tío Madre mía, está más tocado, chabán No puedo ni rematarlo, tío ¿No? No ¿Dónde está? Por cierto Lo he reventado No me ha dejado parte, ni nada ¿Cómo te voy a dejar parte? Si lo he matado yo Pero si lo he dejado yo super tocado Madre mía Querer lo he rematado sin querer la tiro ¿Dónde atrás? ¡Mierda! Espérate, espérate, que si lo mato te he reído ¿Qué vas a matar? Si eres un backfetter Pero agáchate Vamos a ver a Josemi como va pillando Por la espalda, tío Ahí están, tío Es que... Cago un dios El Sampiquito, eh Cago un Sampico el paco, tío Sampico el pato Vamos, ostias Cuidado, estamos muy ajustados, tío ¿Vamos ajustados, Ángel? Si, bastante, además Desapróchate, cinturón No puedo creer nada, tío Tengo un trapo para nada, tío A ver qué tirador soy yo Por la espalda, tío Soy la puta religión Por todos los lados, tío ¿Dónde están? Por todos los lados Por todas las escaleras Está Pacón Puto Pacón ahí Mátalo Me va a rematar Qué buena, tío Nos matan Cuidado con pico paco Pelo pico pata ¡Corre! ¡Venme! ¡Corre! ¡No! Se ha aventado, chaval No tiene que haberte revivido, ¿sabes? Porque un muero es malísimo Tampoco vale la pena ¡Corre! ¡Revíeme! ¡Revíeme! ¿Yo? No, un tío Estoy en el otro puto pico paco del mundo, tío Le echo un coco ¡Coco! ¡Coco! Toca devolverle a favor, revivirlo No, no, reviva, déjalo que muera No, ya lo están riendo ¿Cómo voy a dejar que muera, tío? Tío, tío, tengo el polo muy muerto, hambre, tío O sea... Necesito munición Les prometí protección, tío, pero no les doy comida, coño Soy el puto pico paco Que mantener el polo en este juego es difícil ¿Solo? Estoy al fondo del todo Ya veo, ya Madre mía, todo lo que hay No puedo ir por la espalda, ¿sabes? ¡Mira, Robin Hood! Tienes uno ahí al fondo, eh ¡Cuidado! Me ha reventado una bala a través de la puta Que no, que hay uno ahí, que hay uno ahí Es que hay uno ahí ¿Y este no nos revive? Mmm... Hay uno ahí... Tío, me va... me va a matar y el otro está esperando, tío ¡Ni! Que me ha matado un malo, tío Me cago en la puta Lo que más rebe me da, tío Tira medio año para dar la triángula Está diciendo ¿Qué está pasando? Que está reptando, tío Que se ha hasta asustado O sea, ha dicho Madre mía, que no se vaya a levantar y me reviente Madre puto señor No puedo correr porque ahí hay uno, tío ¿No te pones la armadura? De vez en cuando, bro Siempre lo gasto siempre en balas, tío Yo prefiero la armadura Yo prefiero balas, ¿sabes? Porque sin balas no puedo hacer nada Pero las balas abren los cajones esos y te lo dan, tío Ya, pero... Ya sabes que tú eres más valido, a ver Tío, esto es muy impresionante Que es que se le muere el pueblo, te lo juro, tío Y lo revive, tío No, es para morir, tío No, es para morir lo que le cuesta Si tiene el escudo, por tres ¿No los puedo implosionar, tío? ¿Y matarlos? No Qué asco Me molaría convertirme en un zombi de esos, tío Y petarme la cabeza Apunta tú Yo tengo que curarme Voy a ir a por los suministros estos, porque si no... Es una puta bomba De relojería Voy a crear bombas Bombas termitas, tío ¿Qué hacen esas mierdas? Pues cogen Se convierten en termitas, tío Y roen las paredes Como los canguros gallen inferiores, tío Ah, coño No sabía que los botiquines salían de color azul en el mapa Ah, no, es la munición No, son los suministros Madre mía, tío Qué malo, tío Merezco perder, tío, para siempre Ya está Robin que no muere, tío Oye, que estirado, tío Ya está Robin que no muere, tío Le he pegado un puñetazo, tío Lo que le cuesta, tío, morir a algunos, eh ¿Lo has visto? No ¿Huerís, tío? ¡No huyas! Madre mía No empujes que te reviento Venga, maqui Venga, maqui ¿Dónde está la gente, tío? Dime superposiciones La pobre joven, está más muerto La presión que se ha llevado, chaval ¿Cómo te lo he quitado, chaval? Lo siento, guapo Me curo Ojo, una bomba de humo Cuidado, eh Cuidado, que hacía, tío Me han herido Qué guapo Rodeo con cuatro balas ¡Bomba lista! ¡Cuidado! Se está escapando, tío ¿Cuál camello? Lo he tomado por culo Voy a comprarme esto Y no me llega para más Uno por la espalda Allí arriba Me estoy dejando los suministros y todo, tío Venga, dame todo lo mío, coño Pesado que son Si compro cosas luego es peor para la población, tío No O sea, coño, le des dinero, tío Que no puedan comprar comida, pero... Se puede comer el dinero Si Quedan tres, tío Quedan uno Madre mía, que me ha costado, tío Queda... Un cabronazo Uca, uca Eso lo hago todo el rato, tío Como todo, 10, tío Con mis nueve balinas ¿10? Si No sé si puedo crear un artefacto ¿Esto es una bomba? Si Se lo voy a lanzar como lo vea Tío, en serio, ¿dónde está? Esa es la cosa Qué rabia da, tío, cuando no... Esta es la parte más copa del vídeo siempre Cuando hay que buscar el último Estará más agazapao, chaval Pero, tío, macho, va Qué rocos y Freddy Va, tío ¿Dónde pollardos, tío? Va Puto aparece, tío Coño, ¿dónde pollos estarán, tío? Estoy corriendo para que salga en el mapa, tío, en tres dimensiones, tío Yo también Seguramente este es nuestro respawn Seguramente no quiere ni jugar O sea, ha matado a uno, ¿sabes? O sea, imagínate ¿A uno ha matado solo? Sí Mami, a ser súper mejor Aquí no está, tío Imagínate los ratatouille que tiene que estar, tío Tiene que estar más escondido que las prostis Voy a crear cosas, tío La parte más guapa siempre es del vídeo, eh Cuando hay que buscar el último Oh, Dios Pero, en serio, tío, o sea Se puede ser más hijo de la gran puta, tío Ya va a meter un molotov Con gilipollas Pero es que lo está haciendo a postra, ¿sabes? Si lo estuviera haciendo sin querer que estamos diciendo Bueno, es que está jugando táctico, ¿sabes? Que le quedan por matar a 13, ¿sabes? A 9 más 4 Sí Pues bueno, pero coño Pero es que está A postra Escondido, sin disparar Seguro que nos lo hemos cruzado 3 veces, tío Me da mucha rabia, eh, tío O sea, me da mucha rabia Yo también, tío En serio, tío, o sea Me traen ganas de sacar el videojuego Hay que ser muy mamón, eh Puede escolar, tío ¿Qué coño está, tío? ¿En serio? Disparando y todo para que salga, tío En serio En serio, tío Y si no se mueve, no se le ve, ¿no? Con el este de buscarlo Pues no lo sé, voy a probar Ojalá, es que te juro que le daba de puñetazos, tío Me creaba el arma Más potente de los juegos Solo para pegarle un batazo en la cara, tío Siempre la puta misma historia, tío Con el último Sieeeempre O sea, es que me estoy criando de todo, o sea Tengo la nuca, tengo la nuca y todo, tío ¡Está aquí, está aquí! Mátalo, mátalo ¡Joder, puta! ¡Toma! Bueno, me vas a encontrar la puta rata Pero ¿sabes dónde estaba, tío? Donde renacemos nosotros Imagino Voy a tirar todo lo que tengo ¡Ay! Vaya tela, tío No veas